Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos González, soy presidente de México Nuevo y quiero invitarte a que participes en nuestro concurso Jóvenes en Rec. Sabemos que seguramente tienes muy buenas ideas de qué harías tú si fueras gobernador, qué propuestas tienes de política pública. Lo que queremos es que nos las digas, que nos lo comentes y que lo hagas a través de un video. Puedes ganar hasta 6 mil pesos. Participa y recuerda, checa los detalles en www.mexiconuevo.mx o nuestras redes sociales México Nuevo Estado de México o arroba un México Nuevo.